Punto de agonía está teniendo el partido para el Valencia, pero también para la Real. Mikel Hoy arzaba, este balón si es peligroso, cabecea a Mikel Merino. La pelota que bota y al final gol. Robin Lenormann, el VAR que tendrá cosas que decir seguro. La jugada que será revisada, el 94 que se acaba de cumplir. Y la Real, a base de acoso y derribo, termina quebrando la taga del Valencia para marcar el empate. Bueno, centro salario, uno tras otro, vamos a ver la repetición. Le pide falta a Chauma, va a ver que revisarlo por supuesto, pero todos los goles se revisan. Quiero decir que aquí puede haber alguna... A ver, ahí salta, el salto es perfecto. Yo no veo nada, yo no veo nada. Salto de Merino, la gana bien. Aritz que toca ahí. Luego el balón que queda muerto. Yo sinceramente no veo... Vamos a ver aquí, el salto de Merino. Puede haber una mano ahí. Le pega en el brazo. No va a subir el marcador, Maldini, te lo digo ya. Le pega en el brazo, sí. Y la jugada en la acción inmediata al gol, no va a haber gol. Si seguimos los criterios que nos han ofrecido los responsables del arbitraje, si el Barbe, que hay un contacto del atacante previo, inmediato a la acción de gol, ese gol no va a subir...